Y ahora puedes, puedes volar, podemos volar con la F, miren ¡Auxilio! ¡Volamos! Estamos volando, estamos volando con Ruz Podemos volar por todo el planeta, a ver si podemos atacar ¡Oh! Podemos atacar en el aire Podemos atacar en el aire ¡Hey! ¿Cómo están? Aquí antes de YouTube, Mr. Maller aquí reportando un nuevo video Y esta vez estamos aquí con iDrago ¿IDrago? ¿IDrago? Te mando muchos saludos, iDrago, por ver mis videos y para estar atento Y pues en este video vamos a mostrar algunos updates nuevos de Sonic Universe RP Y también la super transformación de Tails Y vamos allá ¿Qué está haciendo? A ver, miren, pues como pueden ver tenemos a Super Tails ¡El poder de las esmeraldas! ¡Woo! Ni siquiera me puedo ver, estamos extraordinariamente brillantes Aquí tenemos a iDrago con Fire Sonic Y aquí tenemos a Tails, ultra exageradamente brillante Super Tails, que se ve ultra genial Ultra genial, no sé qué tiene arriba, eh ¿Qué son esas esferas? ¿Como partículas de energía? No sé, pero se ve super genial Parecemos, parecemos juego normal Beam Light Ok, tenemos cosas nuevas Tenemos cosas nuevas Como Beam Light Este ¡Súper ataque! ¡Woo! ¡Woo! Se ve super genial Beam Light, eh Este, vamos a regresar a normal Para que puedan ver las nuevas animaciones que tiene Tails Antes de que veamos a los personajes que han sido actualizados Miren, por ejemplo, tenemos esta cosita Que es donde Tails se pone a ver mi canal de YouTube Así es, sigan a Sonic Matter Está subiendo videos geniales Mira, ¿ya vieron? ¡No! ¡No me golpees! Ok, Energy Blast ¡Energy Blast! ¡Yo! Energy Blast por golpearme Gracias, gracias Ahora vamos a ver Energy Blast ¡Woo! Está super, super, super genial Bueno, ahora sí Vamos a mostrar los nuevos personajes Bueno, no son nuevos personajes Sino que son personajes actualizados De Sonic Universe RP ¡Vamos! ¡Excelente! Pero miren nada más Pero miren nada más ¡Qué bonito! Modelo 3D de Rouge ¿Eh? Modelo 3D Pero vamos afuera ¡Hola! Vamos al mapa para probarlo Vamos al mapa para volar Aquí estamos en el mapa para volar Se supone que tiene nuevos movimientos Con el E Tiene movimientos ahora para atacar ¿Ok? Puedes atacar Miren, puedes pelear como en el Sonic Como en el Sonic Heroes Y ahora puedes, puedes volar Podemos volar con la F Miren ¡Auxilio! Ok, ok Eh, hay que saltar primero Hay que saltar primero Y volamos ¡Volamos! Estamos volando Estamos volando con Rouge Podemos volar por todo el planeta A ver si podemos atacar Oh, podemos atacar en el aire Podemos atacar en el aire Pero que Pero que increíble Oh, venga, venga Vamos a ver También tiene una nueva Un nuevo menú Un nuevo menú Con habilidades Miren Con habilidades Time Bomb Time Bomb ¿Dónde está? Oh, oh Corran todos He volado Me he desaparecido Uy, eso sí que ha sido súper genial A ver Wing Bomb Eh, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? He puesto una bomba A ver Wing Bomb Uh Escribanse al canal de Mater Tenemos ahora la bomba La bomba normal Está sucediendo ahí una pelea épica Entre Metal Sonic y Super Sonic Tenemos aquí la bomba normal ¿Qué pasa? Oh La lanza ¡Santo cielo! ¡No, pero que te pase tranquilo! ¡Je je 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 je! ¡Ya! ¡Vámonos! ¡Nos va a matar! ¡Adiós! No, no, no ¡NOOOOOO! Que samana... So yukota da No quiero Lo que nos falta es Dig Vamos a ver que es lo que hace Dig, vamos a ver ¡Hasta luego! ¡Ja, ja, ja! Está super, super genial Super genial Gatti Gatturris, un saludo Para ti también, un saludo para ti Gatti Gatturris Venga, venga, venga Pues aquí tenemos a Espio el Camaleón Espio el Camaleón y tenemos Nuevas habilidades, tiene nuevas animaciones Pero miren que bonita animación de correr Que bonita animación de correr Y como pueden ver, tiene Propios movimientos de ataque Que puedes pelear y tiene sus voces También, eh, tiene una animación Una nueva animación que no tenía antes Que es esta Witness my ninja power Witness my ninja power ¿Qué significa? Admira mi poder de ninja Eh... Tenemos un Shuriken Camouflage ¡Uh! ¡Oh, oh, oh! Nos hacemos invisibles ¡Invisibles! Pero que habilidad tan tremenda Tan genial, eh Tan genial Ah... Ok, tenemos eso Sí Tenemos los Kunais Los Kunais Que solamente es ¡Ah! Para atacar así, claro Con los Kunais ¡Uh! Venga Súper ultra genial Con el Kunai Y podemos lanzar Los Shurikens Así ¡Wapa! Como todos unos ninjas expertos Ah... Explosive Shuriken ¡Infinite! ¡Ja, ja! ¡Toma esto, Infinite! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! Sí, que está súper mega genial Imaginen un torneo aquí Un torneo aquí con estas cosas, eh ¡Se puede! Les están poniendo ahora creo que eh... Habilidades a todos A todos Bueno, no todos los tienen Pero se las están asignando Se las están poniendo lentamente a cada uno Bueno, venga, vamos por el próximo personaje Que es Charmy Charmy la abejita Venga Pues aquí tenemos al... Al adorable Charmy Charmy La abejita El abejor El abeja ¡Ja, ja, ja! Pues qué bonito está Qué bonito está su modelo para empezar Tiene muy bonitas animaciones ¡Ja, ja, ja! Sí, tiene diálogos Tiene diálogos Tiene habilidades de combate Que es esta Que no hace nada ¡Ja, ja! Y tiene la T Ese es diálogo ¡Muy bien! Súper genial Y... Ahora vamos a abrir... Vamos a abrir el... El menú... World Wind ¿Qué es esto? ¡Oh! 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 No sé si eso es parte del... El... El... Pero... ¡Wow! ¡Puede volar! ¡Oh! No hay más updates más que estos tres personajes Y ya hemos visto a Super Tales Que ha sido el update más épico de todos Espero que les haya gustado este video De ser así Y por favor, denle like, compártanlo, suscríbanse y comenten abajo en la sección de comentarios si les gustaría ver un torneo en Sonic Universe RP. A mí me encantaría. Pero bueno, nos vemos en el próximo video y hasta luego. ¡Suscríbete al canal!